El director adjunto del Programa de Agricultura de Conservación del CIMIT, Bram Goberts, habla sobre cómo hacer llegar a los productores el conocimiento científico. Una compañía de semillas israelí desarrolla una nueva variedad de tomate uva que se comercializa en México y que proporciona un nivel de mayor consistencia productiva. La Universidad Autónoma Chapingo tiene un programa de conservación y mejoramiento de tomate verde del que tiene más de mil variedades en su banco de germoplasma. La actividad agrícola es el factor más influyente en la pérdida de la biodiversidad mundial y es un elemento que influye en el proceso del cambio climático, explica la Conavio. En el Jardín Botánico de la UNAM existe un centro de adopción de plantas en el que hay disponibles más de 70 especies mexicanas de cactáceas, crasuláceas y orquídeas. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias 7. Esta es la información. Lograr que los productores mexicanos se conviertan en líderes e innovadores a través de la tecnología y conocimientos generados en centros de investigación es uno de los retos que afronta el CIMIT. En entrevista, el director adjunto del Programa de Agricultura de Conservación de este centro de investigación, aseguró que en México existen las condiciones para tener una agricultura sustentable. México logrará elevar la producción de alimentos durante los próximos años. Eso es algo definitivo. Pero el reto ahora mismo es determinar cuál será la forma en la que lo va a hacer, afirmó Brand Goberts. Para el director adjunto del Programa de Agricultura de Conservación del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT, uno de los pasos fundamentales hacia dicho objetivo es lograr que el conocimiento generado por los investigadores llegue de manera eficiente a los productores e impacte de manera positiva en su desarrollo. A nivel de los productores, el gran reto es cómo hacer llegar todo el conocimiento con el productor, pero más importante, cómo poder trabajar de manera eficiente para que la innovación y para que el mismo productor se vuelva el productor innovador y que contagie de manera positiva a todo su entorno. El líder del Programa Más Agro y ganador del Premio Burlac 2014 a la investigación de campo y su aplicación, explicó que una de las alternativas para tener un balance en la biodiversidad del planeta es la práctica de una agricultura que respete los recursos naturales. La producción va a aumentar. A lo largo de la producción la vamos a tener que aumentar y va a ser un hecho. La decisión que tenemos que tomar hoy en día es si lo hacemos de una manera descontrolada, desgastando la biodiversidad, desgastando los suelos, los aguas, desgastando los recursos naturales. Generando desigualdad entre las mismas familias y la parte social. O si lo hacemos de una manera integral, con acceso a información en equidad, tanto a todos los productores, grandes, pequeños. Si lo hacemos de la manera sustentable, resguardando el medio ambiente, resguardando los recursos naturales. El camino, aseguró, es realizar una agricultura sustentable, que es el que está promoviendo el CIVIC, junto con las autoridades federales, para trabajar de manera coordinada con los productores por medio de la capacitación y transferencia de tecnología. Productores mexicanos comercializan una nueva variedad de tomate uva desarrollada por una empresa israelí, y que, por sus características de firmeza, vida útil, color, tamaño y rendimiento, les podría permitir el acceso al mercado europeo. Una compañía de semillas israelí desarrolló una nueva variedad de tomate uva que se comercializa en México y que proporciona un nivel de mayor consistencia productiva. La compañía Hazer Acids & Grown informó que este tomate pequeño y alargado es resistente a enfermedades y nemátodos. Destacó que uno de los aspectos más atractivos para los productores mexicanos es su consistencia en términos de tamaño y su sabor cuando se cultiva en condiciones diferentes, donde el clima y las temperaturas pueden variar. Con las características de esta nueva variedad de tomate uva, de firmeza, vida útil, color y tamaño y rendimiento, se podrá acceder al mercado europeo. La empresa especializada en tomate lanzó hace tres años la variedad olivia que se ha comercializado en nuestro país y en una mínima porción en Estados Unidos. Actualmente trabaja en tres programas de mejoramiento activos solo para tomates cherry y también en otros cultivos como cebolla, sandía, pepino, coliflor y coles de borucelas y vende sus semillas a productores en más de 100 países. El tomate verde es muy popular en la comida mexicana. En la Universidad Autónoma Chapingo se investiga y conserva esta especie para que los productores obtengan mejores rendimientos de su cultivo. El tomate de casca, tomate verde o tomatillo, se encuentra entre las 10 principales especies hortícolas del país. Es por ello que desde 1985, la Universidad Autónoma Chapingo lleva a cabo un programa de colecta, conservación y mejoramiento de tomate. En el departamento de fitotecnia, el banco de germoplasma, tiene más de mil variedades de esta especie, tal como lo explicó Aureliano Peña Lomelín, investigador de este departamento. Conservar y conocer la variación genética de tomate de cáscara que hay en el país. El propósito es generar variedades de mayor rendimiento, de mayor precocidad, de mejor calidad, resistente a plagas y enfermedades. Como parte del programa de mejoramiento del tomate, en los invernaderos universitarios, se tienen 200 variedades clasificadas por sus características agronómicas, como rendimiento, altura, hábitos de crecimiento, resistencia a plagas y enfermedades, homogeneidad en tamaño y peso del fruto. 11 de esas variedades ya fueron registradas en el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, con lo que se asegura su conservación y su acceso a los programas de investigación. Los beneficios que reciben los agricultores son múltiples, ya que la universidad les entrega semilla mejorada, con base en variedades nativas o criollas, que tienen mayor rendimiento y resistencia. Para después incorporarla a las variedades cultivadas, que usan los campesinos, los agricultores, y sin duda mejorar sus rendimientos, y evitar que usen agroquímicos, que de por sí es difícil que con agroquímicos controlen a los virus. La caracterización de variedades de uso común, programas de epitomejoramiento participativo, y la generación de nuevas variedades, son algunos de los desarrollos que se llevan a cabo en el Departamento de Epitotecnia, de la Universidad Autónoma Chapinco. Utilizar agroquímicos para combatir plagas de insectos en los cultivos, puede provocar que estos se hagan resistentes, lo que ocasiona que dichas plagas se hagan cada vez más agresivas. Por ello, investigadores de la UNAM desarrollaron un método biotecnológico para acabar con insectos sin dañar el medio ambiente. Investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM crearon un método para controlar la plaga de la conchuela del frijol. Se trata de una proteína de la familia S. layer que tiene capacidad para eliminar a este insecto, cuya larva se alimenta de las hojas de la planta y deteriora el cultivo. Los especialistas señalaron que uno de los principales problemas para controlar las poblaciones de insectos plaga es que estos desarrollen resistencia al tratamiento, por lo que generaron esa proteína para combatirlo sin afectar el ecosistema. El Instituto de Biotecnología informó que esta investigación ya cuenta con registro y con patente concedida por Estados Unidos, que también contempla un método para detectar la presencia de la proteína en otras bacterias. Los derechos de comercialización de estos productos fueron otorgados a una empresa mexicana y otra estadounidense respectivamente. De acuerdo con especialistas, en la actualidad las plagas destruyen el 30% de los embaravíos y para controlarlas se recurre a químicos que dañan el medio ambiente y provocan que los insectos se hagan más resistentes, por lo que el uso de la biotecnología es una manera eficaz de combatirlos. Utilizar menos fertilizantes, agua e insecticidas no solo ayuda a mejorar la economía de los agricultores, también es una forma de reducir la pérdida de la biodiversidad mundial que provoca la actividad agrícola. Así lo explicó en entrevista el coordinador nacional de Conavio, José Sarucán Quermes. La actividad agrícola es el factor más influyente en la pérdida de la biodiversidad mundial y también es un elemento que influye en el proceso del cambio climático, explicó el coordinador nacional de la Conavio, José Sarucán Quermes. El factor más importante de cambio de pérdida de esa diversidad biológica, es decir, de los ecosistemas, es la agricultura, es cómo producimos alimentos para nosotros, pero no puede ser de otra manera, no hay manera de sembrar maíz debajo de una selva, tal cual no crecen las plantas, hay que limpiarlo para poder entrar y lo mismo pasa con otros cultivos, hay que abrir los bosques y tirarlo. Entonces, eso ha ocurrido desde siempre. Pero, a pesar de esto, es importante conservar la biodiversidad de México, ya que la cantidad de plantas que se domesticaron para su uso alimentario en nuestro país es muy grande. También estamos en peligro de perder esa biodiversidad, esa biodiversidad útil de la cual nos alimentamos y de la cual México es un enorme productor, es un centro de importancia mundial, uno de los cuatro o cinco grandes centros de domesticación de las plantas. Conservar el mayor número de especies vivas le dará al ser humano mayores opciones para enfrentar el cambio climático. De acuerdo con el coordinador de la Conavio, los campesinos pueden seguir sembrando la tierra, pero evitando dañar el medio ambiente, ya que la deforestación produce gases de efecto invernadero porque se emite CO2 a la atmósfera a la hora de cortar una selva, talar un bosque o secar un manglar. Usar técnicas de producción agrícola que no usen demasiados insumos agrícolas, fertilizantes, por ejemplo, en grandes cantidades, que se usan en muchas partes del mundo con muy poca eficiencia, un uso racional del agua, así es que se puede usar agua. El coordinador nacional de la Conavio consideró que el problema fundamental es cómo se va a hacer para alimentar a la creciente población mundial, que actualmente se estima en 7.500 millones de personas y que se espera que en 20 años aumente a más de 9.000 millones. Producir alimentos para esa cantidad de personas es una tarea que implica transformar grandes extensiones de tierra. Las nuevas semilladoras para el campo mexicano ponen especial interés en la seguridad de los operadores y el cultivo del arroz en Europa encuentran las nuevas tecnologías un aliado para mejorar el rendimiento de este cultivo. La información con Salvador Leal en Agrotecnología. ¿Qué tal? Esto es Agrotecnología. Los desarrollos tecnológicos que llegan a nuestro país desde otras latitudes deben cubrir ciertos estándares y normas oficiales tanto nacionales como internacionales. La seguridad es básica para la aprobación de las nuevas tecnologías como es el caso de las vaporizadoras que actualmente se pueden compaginar con las tradicionales semilladoras para lograr una maquinaria más completa. De acuerdo con los protocolos de seguridad este tipo de maquinaria debe tener en su estructura el contenedor para disolver o mezclar las soluciones como fertilizantes o fumigadores en la parte baja para evitar que estos productos caigan sobre ojos o boca del operador. Y aún así, si esto llegara a ocurrir esta tecnología tiene un contenedor con agua limpia para que el operador pueda lavar y eliminar de inmediato la sustancia que le haya salpicado. Y pasando a otro tema déjeme comentarle que Italia, Grecia, España y Suiza coordinan un proyecto que busca incrementar la producción de arroz con el apoyo de la tecnología espacial. Los investigadores recopilaron datos sensoriales y de satélite mediante el uso de aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas que en breve estará a disposición de los agricultores para predecir el rendimiento del cultivo de manera más precisa. Uno de los servicios basado en Internet es el LRS, Servicio Local de Arroz que ayudará a planificar la aplicación de pesticidas, saber qué variedades de arroz darán mejores resultados y qué parte del campo requiere fertilizantes. Y el otro es el RRS Servicio Regional de Arroz Recurso de Seguimiento Agrícola personalizado para crear mapas estimación de rendimiento y previsión de riesgos así como para recibir y visualizar y analizar la información a escala regional a fin de incrementar el rendimiento de este cereal. Y esto es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y nos vemos la próxima. Yucatán se convirtió en el segundo estado mexicano que exporta carne de cerdo a China. Hace unas semanas, por primera vez, envió 105 toneladas de productos cárnicos al país asiático. El pasado 31 de agosto salió el primer cargamento de carne de cerdo del estado de Yucatán rumbo a China. Fueron 105 toneladas de cárnicos en cinco contenedores de 21 toneladas cada uno, con carne de cerdo producida por el establecimiento tipo Inspección Federal TIF de la planta procesadora Quequén. Yucatán se convierte así en el segundo estado en realizar envíos de productos cárnicos de porcino a China, el principal mercado consumidor a nivel mundial, gracias a que la producción cumple con las especificaciones solicitadas por la autoridad sanitaria de ese país para su mercado. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, México es uno de los principales productores de carne de cerdo del mundo, con un volumen de 1.6 millones de toneladas. En el primer semestre de este 2016, se exportaron productos cárnicos de cerdo por 160 millones de dólares a países como Japón, Corea, Estados Unidos y Canadá, entre otros. Cabe destacar que el establecimiento TIF Kequén en Yucatán da empleo directo a más de 4.500 personas y cuenta con dos plantas de alimentos balanceados. Luego de años de investigación, científicos de la Universidad de las Américas, Puebla, desarrollaron un biodiesel a base de semillas, que ha resultado ser un combustible más limpio, no contaminante y que puede ser utilizado por cualquier motor a diésel sin adaptaciones. En la Universidad de las Américas, Puebla, generaron biodiesel con semillas de jatropa curucás, conocida como piñón mexicano. Se trata de un combustible limpio y refinado, e incluso con una mejor combustión que emite menos contaminantes que el diésel de hidrocarburo y que puede utilizarse en cualquier motor diésel sin adaptaciones. El equipo de investigadores de los Departamentos de Ciencias Químico-Biológicas, Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental trabajaron durante tres años para desarrollar esta innovación a través del proyecto Distribución de las Poblaciones de Jatropa, Curcás, Piñón, Ricinos, Cumitis y Guerilla y Tebetia Peruviana Hueso de Mujayla y su aprovechamiento para producir biodiesel. Aseguraron que existe la posibilidad de obtener 5 toneladas de dichas semillas por hectárea, lo que equivaldría a una producción de 2.000 litros de biodiesel por hectárea. Sin embargo, los especialistas aclararon que para que esto es biodiesel a base de semillas de piñón pueda ser comercializado, se necesitan al menos dos años, ya que el proyecto se encuentra en fase de laboratorio y necesitan hacer una planta piloto para obtener información sobre la rentabilidad de la producción de este biocombustible a gran escala. Cabe señalar que esta investigación contó con el apoyo del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYF y el Gobierno de Puebla. El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM resguarda 300 de las 945 especies consideradas en algún nivel de riesgo. Conservar algunos ejemplares de plantas en riesgo es útil, pero no suficiente para asegurar la conservación de las especies. Por ello, aquí se desarrollan programas de rescate, cultivo y programación de plantas en riesgo de extinción. Desde hace un año y con fines de conservación, biólogos universitarios crearon el Centro de Adopción de Plantas en el que hay disponibles más de 70 especies mexicanas de cactáceas, clauseláceas y orquídeas, algunas extintas en su medio natural, amenazadas o en peligro de extinción. Ubicado dentro del Jardín Botánico de la UNAM, al sur de la Ciudad de México, este centro de plantas en adopción a cualquier persona entre 6 y 85 años de edad que los solicite, se les dará sin problema alguno, las cuales, una vez entregadas a los padres o madres adoptivos, son monitoreadas a través de Facebook. Linda Balcazarzor, Coordinadora de Difusión y Educación del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, detalló este plan. Cada padre adoptivo puede heredar a sus futuras generaciones, a sus familias cercanas, estas especies. Y lo que hacemos ahí es mandarles correos continuamente. Pero la verdad es que hasta ahorita ha sido casi necesario, porque son los papás los que se comunican con nosotros para decirnos cómo están sus plantas, qué es lo que necesitan. Tenemos una página de Facebook y un Twitter. En la página del Facebook suben constantemente las fotos de sus plantas que están en floración. Al adoptar una planta, las personas quedarán registradas como padres o madres adoptivos y se comprometen a cuidar la planta e informar al Jardín Botánico sobre su estado. Así, este programa único convierte a los padres o madres adoptivos en un actor para la conservación y en un nodo de la red ciudadana para la conservación de la diversidad vegetal de México. Es único a nivel mundial, no existe otro lugar en nuestro país ni en el mundo que tenga un programa de propagación de plantas mexicanas en alguna categoría de riesgo. De igual manera, el programa de adopción de plantas sirve a los padres de familia para inculcar en sus hijos el cuidado que deben tener para con la naturaleza. Así como Carla, quien llevó a sus dos hijos de 6 y 8 años a adoptar una de esas plantas al Jardín Botánico. Que aquí estaban dando plantas para adoptar y se nos antojó adoptar una y vinimos a adoptar una. Dándole lo que necesita y tal vez lo ponga en mi cuarto. Cuando les dije que eran plantas en peligro de extinción y plantas mexicanas, sí se interesaron y entonces dije de una vez vamos para aprovechar el entusiasmo de ellos y de alguna forma sentir que estás haciendo aunque sea un poquito por el medio ambiente. Actualmente el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM tiene registrados a 5.257 padres y madres que han adoptado plantas del centro. Desde el punto de vista educativo este proyecto fomenta la conciencia pública sobre la importancia de la diversidad vegetal y la necesidad de su conservación y uso sustentable. Para mayor información sobre dónde y cómo adoptar una planta visite la página www.ib.unam.mx-jardín-adopción La quinoa es un grano originario de los Andes rico en hidratos de carbono fibra y proteína tiene un alto contenido de omega 3 y es bajo en grasa lo que lo convierte en un alimento excelente para las personas con problemas del corazón y para los celíacos pues es un producto libre de gluten. La quinoa formó parte importante de los usos y costumbres de los incas y aztecas y al igual que el amaranto en la actualidad es de gran utilidad para los astronautas por ser un alimento funcional. Este cereal ayuda en el tratamiento de hiperactividad depresión insomnio estrés y ansiedad debido a su alto contenido en omega 3 que nutre las funciones cerebrales. A diferencia de otros cereales y legumbres la quinoa es de los pocos alimentos vegetales que contiene todos los aminoácidos esenciales que se conocen como proteínas de alto valor biológico. Su contenido de magnesio es un relajante muscular y el zinc que se obtiene con su ingesta ayuda a los deportistas a aumentar su resistencia. El calcio es otro de los nutrientes que posee la quinoa y que brinda sensación de saciedad lo que la hace recomendable en las dietas de baja calórica. Para su consumo se recomienda tostarla y lavarla en dos ocasiones cocerla con una pizca de sal y sin tapar ni mover por lo delicado del grano. Se puede agregar en las ensaladas o combinar con otras verduras a las que su sabor crocante les dará un toque muy agradable. La quinoa es considerada por la FAO y la Organización Mundial de la Salud como uno de los alimentos del futuro. Y eso es todo por hoy en AgroSalud. Pescadores sinaloenses recibieron nuevos motores con los que podrán incrementar su actividad a lo largo de los 622 kilómetros del litoral del estado. Por su producción y valor comercial Sinaloa ocupa los primeros lugares nacionales en actividad pesquera. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en conjunto con el gobierno de Sinaloa invirtió 55.3 millones de pesos para el impulso a la productividad pesquera del estado. Con estos recursos se adquirieron 550 nuevos motores para productores ribereños y organizaciones pesqueras. Se destacó que con los nuevos equipos los pescadores podrán ahorrar hasta 40% en combustible lo que permitirá hacer más eficiente su actividad. Sinaloa es el líder nacional en producción pesquera por su valor la cual alcanza los 5.824 millones de pesos monto que se incrementó en 18.6% respecto al 2014. Por su volumen de producción Sinaloa ocupa el segundo lugar nacional. Genera 339.227 toneladas casi el 85% de captura y el resto de acuacultura. La sardina el atún y el camarón son las principales especies capturadas. Las autoridades destacaron la siembra de 40 millones de alevines de tilapia en lo que va del año y se espera cerrar el 2015 con 50 millones. Un grupo de acuicultores en Puebla ha conseguido darle salida a su producción de truchas a través de la pesca deportiva pero además ofrecen actividades al aire libre y de agroturismo para apoyar la diversión en familia a la vez que ven crecer sus beneficios económicos. A través del turismo deportivo productores de trucha en Puebla buscan fomentar la acuicultura y aumentar sus ingresos. Acuicultores del municipio de Santa Rita Tlahuapan llevan a cabo una serie de actividades agroturísticas para sus visitantes a quienes además de la pesca se les invita a disfrutar de actividades al aire libre como lanzarse en la tirolesa. Para Lauro Sánchez acuicultor poblano estas actividades sirven además para relajarse y disfrutar en familia. Y el chiste es que venga la gente alrededor del lago a pescar sus pececitos a hacer día de campo y a divertirse con nosotros aparte a incenterismo tenemos deportes extremos. En este municipio del estado de Puebla son seis los productores acuícolas que se encargan de la cría y engorda de truchas las cuales comercializan a través de programas agroturísticos. Tenemos una granja que es de ciclo completo o sea tenemos nuestros reproductores en época de invierno obtenemos los huevos obtenemos el alevín y luego lo engordamos engorda a base de alimento balanceado empezamos con las incubadoras y luego los pasamos a los estanques hasta que los engordamos a 300 350 gramos que más o menos se lleva entre 8 y 10 meses la creencia. Apreciar todo este trabajo forma parte del paseo turístico junto con aprender a pescar y valorar la experiencia de capturar el alimento que llevarán a su mesa así como Alfonso Romero quien afirmó haber disfrutado al máximo la pesca de la trucha. Para que la gente aprenda desde cómo sacar un pez el deporte más que nada y pues bueno la convivencia también. En el municipio de Santa Rita Tlahuapan se producen más de 10.000 truchas al año que en su mayoría se destinan a esta actividad de pesca agroturística. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7 los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como arroba agronoticias.mx y en Facebook como Agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión. ¡Gracias!